Rocío Flores, la colaboradora del programa The Art, se encuentra en el punto de mira a raíz del documental que su madre ha llevado a cabo contando los episodios más escabrosos de su vida privada. La hija de Antonio David Flores habría interpuesto una demanda a la revista que reveló los malos tratos a su madre, contando con todo lujo de detalles los entresijos que llevaron a madre e hija a mantener esa tensa disputa que acabó con su relación hace ocho años. Fue concretamente la revista Vanitatis la que hace aproximadamente un año filtró la sentencia completa donde se confirmaban los episodios de malos tratos de Rocío Flores hacia Rocío Carrasco. Interpone una demanda contra Vanitatis tras publicar la sentencia de maltrato. Esto ha hecho que Rocío Flores interponga una demanda contra el medio Vanitatis, siendo orientada jurídicamente en todo momento por los abogados de su padre, Antonio David Flores. La joven estaría dispuesta a seguir los pasos de su progenitor y actuar legalmente contra quienes han hecho pública una sentencia de maltrato que está afectando de lleno a su imagen pública. Y es que, recordemos que Rocío Flores se dio a conocer en Supervivientes 2020 y nada podía sopesar que la joven estuviera condenada por un episodio de malos tratos cuando tenía 15 años. Ahora, ocho años más tarde, todo indica que el proceso legal se ha abierto y no solo contra la revista Vanitatis. También denunciará a la fábrica de la tele por difundir los malos tratos a su madre. Rocío Flores también tendría previsto emprender acciones legales contra la productora La Fábrica de la Tele, encargada de emitir el documental sobre su madre, Rocío Carrasco, la cual también ha difundido públicamente la sentencia de maltrato a la que tuvo acceso el medio anteriormente mencionado. Representada jurídicamente por el abogado de su progenitor, Rocío Flores ya habría comenzado a estudiar las acciones legales que puede emprender contra la productora y contra la revista, al vulnerar su derecho a la intimidad. Vanitatis publicó la sentencia cuando ella concursaba en Supervivientes. Ha sido el medio la razón el que ha confirmado que Rocío Flores denunció hace meses a Vanitatis y aunque la revista prefiere no hacer declaraciones al respecto, todo indica que el primer medio en hacerse eco de la paliza a su madre ya está denunciado. Vanitatis aprovechaba la entrada en Supervivientes 2020 de Rocío Flores para anunciar el episodio de malos tratos a través de su redactor Nacho Rey, quien tuvo acceso a la sentencia de malos tratos que deja en un pésimo lugar a Rocío Flores. Sin embargo, las acciones legales no solo se centrarían en el medio Vanitatis, pues la difusión masiva de la sentencia se ha producido a raíz de la emisión de la docu-serie creada por la fábrica de la tele, la cual ya ha recibido las primeras denuncias por parte de Antonio David Flores. Flores podría demandar también a su madre tras el documental. A estas denuncias se sumaría la de Rocío Flores quien se ha convertido en otra de las protagonistas indiscutibles del documental, dejando en evidencia sus episodios de malos tratos. Ahora, tras conocerse que Rocío Flores ha denunciado a Vanitatis por difundir una información que afecta a su intimidad, nos queda saber si la joven demandará también a su madre o solo a los responsables del documental Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. Sin duda, esta demanda de Rocío Flores a la fábrica de la tele dificultará su permanencia en programas del corazón de la cadena, pues recordemos que la productora trabaja con Telecinco, produciendo varios espacios televisivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!